Y era una escalera la que Jacob veía Y era una escalera la que Jacob veía Ángel le bajaba, ángel le subía Pero era la gloria de Dios Pero era la gloria de Dios La que Jacob veía Pero era la gloria de Dios Pero era la gloria de Dios La que Jacob veía Y era una escalera la que Jacob veía Y era una escalera la que Jacob veía Ángel le bajaba, ángel le subía Ángel le bajaba, ángel le subía Pero era la gloria de Dios Pero era la gloria de Dios Pero era la gloria de Dios La que Jacob veía Pero era la gloria de Dios Pero era la gloria de Dios Pero era la gloria de Dios La que Jacob veía Y era una escalera la que Jacob veía Y era una escalera la que Jacob veía Ángel le bajaba Ángel le bajaba, ángel le subía Ángel le bajaba, ángel le subía Pero era la gloria de Dios Pero era la gloria de Dios Pero era la gloria de Dios, la que Jacob veía Pero era la gloria de Dios, pero era la gloria de Dios, pero era la gloria de Dios La que Jacob veía y era una escalera, la que Jacob veía Era una escalera, la que Jacob veía Ángel le bajaba, ángel le subía Ángel le bajaba, ángel le subía Pero era la gloria de Dios, pero era la gloria de Dios, pero era la gloria de Dios La que Jacob veía, pero era la gloria de Dios, pero era la gloria de Dios, pero era la gloria de Dios La que Jacob veía Y era una escalera, la que Jacob venía Y era una escalera, la que Jacob venía Ángeles bajaban, ángeles subían Pero era la gloria de Dios Pero era la gloria de Dios La que Jacob veía Pero era la gloria de Dios Pero era la gloria de Dios La que Jacob veía Y era una escalera, oyeron Que Jacob venía Y era una escalera, la que Jacob venía Ángeles bajaban, ángeles subían Ángeles bajaban, ángeles subían Pero era la gloria de Dios Pero era la gloria de Dios Pero era la gloria de Dios La que Jacob veía Pero era la gloria de Dios Pero era la gloria de Dios Pero era la gloria de Dios La que Jacob veía Y era una escalera, la que Jacob veía Una escalera, la que Jacob veía Ángeles bajaban, ángeles subían, ángeles bajaban, ángeles subían Pero era la gloria de Dios, pero era la gloria de Dios, pero era la gloria de Dios La que Jacob veía, pero era la gloria de Dios, sí Pero era la gloria de Dios, pero era la gloria de Dios, la que Jacob veía, sí ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Era Cristo la roca, y era Cristo la roca, sobre la cual yo edifiqué, y esta casa no se cae, porque está sobre la roca. Paseate Nazaret, no paseate, no paseate, paseate Nazaret, no paseate, no paseate. Y esta casa no se cae, porque está sobre la roca, y esta casa no se cae, porque está sobre la roca. Paseate Nazaret, no paseate, paseate Nazaret, no paseate, paseate Nazaret, no paseate. Yo no sé lo que tú has pedido, pero yo vine a alabar a Dios. Yo no sé lo que tú has pedido, pero yo vine a alabar a Dios. Aleluya, aleluya, tú vine a alabar a Dios. Aleluya, 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 tú vine a alabar a Dios. El Cristo, el Cristo que se alaba aquí, es un Cristo vivo. Aunque no lo vemos, pero lo sentimos. Paseate Nazaret, no paseate Nazaret, no paseate. Yo no sé lo que tú has pedido, pero yo vine a alabar a Dios. Aleluya, 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 yo vine a alabar a Dios. Aleluya, aleluya, yo vine a alabar a Dios. Yo edifique una casa, yo edifique una casa, sobre la roca edifique. Y era Cristo la roca, y era Cristo la roca, sobre la cual yo edifique. Y esa casa no se cae, porque está sobre la roca. Y esa casa no se cae, porque está sobre la roca. Paseate Nazaret, no paseate. Paseate Nazaret, no paseate. Yo no sé lo que tú has pedido, pero yo vine a alabar a Dios. Yo no sé lo que tú has pedido, pero yo vine a alabar a Dios. Aleluya, aleluya, yo vine a alabar a Dios. Aleluya, aleluya, yo vine a alabar a Dios. Aleluya, 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 yo vine a alabar a Dios. Y llena mi vida ahora, Espíritu Santo ven Y llena mi vida ahora, Y así, y así, así se alaba Dios Y así, y así, y así se alaba Dios Y así, y así, así se alaba Dios Y así, y así, así se alaba Dios Solo dale la libertad, solo dale la libertad Solo dale la libertad al Espíritu de Dios Solo dale la libertad, solo dale la libertad Solo dale la libertad al Espíritu de Dios David danzaba y el arpa tocaba David danzaba y el arpa tocaba Y el Espíritu de Dios se manifestaba Y el Espíritu de Dios se manifestaba Y danza, y danza, y danza como David Y danza, y danza, y danza como David Solo para él, solo para él, solo para él Y solo para él, solo para él Pueblo dale la libertad, pueblo dale la libertad Pueblo dale la libertad, pueblo dale la libertad Solo para él Y danza, y danza, y danza como David Y eso es, el Espíritu Santo Y eso es, el Espíritu Santo Y eso significa, que estamos en victoria Y eso significa, que estamos en victoria Y eso es, el Espíritu Santo Y eso es, el Espíritu Santo Y eso significa, que estamos en victoria Y eso significa, que estamos en victoria Espíritu Santo, ven y llena mi vida ahora 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 Y así, y así, así se alaba Dios Y así, y así, y así se alaba Dios Y así, y así, así se alaba Dios Y así, y así, así se alaba Dios Solo dale la libertad, solo dale la libertad, solo dale la libertad al Espíritu de Dios David danzaba y el arpa tocaba, David danzaba y el arpa tocaba Y el Espíritu de Dios se manifestaba, y el Espíritu de Dios se manifestaba Y danza y danza, y danza como David, y danza y danza, y danza como David Solo para él, 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 solo para él Pueblo dale la libertad Solo para él Y danza, y danza, y danza como David Y danza, y danza, y danza como David Ayer un buen amigo, mi amado Salvador Contaré lo que han hecho para mí Hallándome perdido, en mi no es pecador Me salvó y hoy me guarda para ti Me salva del pecado Me guarda de salar Promete estar conmigo hasta el fin Aleluya, él consuela mi tristeza Me quita todo pan, grandes cosas Cristo ha hecho para mí Gracias Señor Gloria a Dios Jesús jamás me falta, jamás me dejará Es mi fuerte y poderoso protector Del mundo me separo y de la vanidad Para consagrar mi vida al Señor Si el mundo me persigue Si sufro tentación Confiando en Cristo puedo resistir Aleluya, la victoria me asegura Y elevo mi canción Grandes cosas Cristo ha hecho para mí Gloria a Dios Yo sé que Jesucristo Muy pronto volverá Y entre tanto me prepara un hogar En la casa de mi padre Mansión de luz y paz Todo el creyente fiel con él ha de morar Llegando a la gloria Ningún pesar tendré Contemplaré su rostro siempre allí Aleluya Aleluya Con los santos redimidos Gozoso cantaré Grandes cosas Cristo ha hecho para mí Grandes cosas Cristo ha hecho para mí Dice Aleluya Llegando a la gloria Ningún pesar tendré Contemplaré Contemplaré su rostro siempre allí Aleluya Con los santos redimidos Gozoso cantaré Grandes cosas Cristo ha hecho para mí Dice Vámonos Nos gozaremos En la presencia de Jesús Más allá del cielo azul Gloria a Dios ¡Suscríbete! 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 Música Música No tuvieres fe como un granito de mostaza Eso lo dijo el Señor Si tuvieres fe como un granito de mostaza Eso lo dijo el Señor Tú le dirías a las montañas Muévanse, muévanse Tú le dirías a las montañas Muévanse, muévanse Y las montañas se moverán Se moverán, se moverán Y las montañas se moverán, se moverán, se moverán En el Salmo 22 La Biblia lo testifica En el Salmo 22 La Biblia lo testifica Y si le alabas te gozas 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 Ni tampoco Pedro Era porque Pedro Tenía el espíritu de Nazareno Era porque Pedro Tenía el espíritu de Nazareno Nazareno, Nazareno El espíritu de Nazareno Nazareno, Nazareno El espíritu de Nazareno Jehová le dijo a Moisés Que allá arriba de los cielos Jehová le dijo a Moisés Que allá arriba de los cielos Ese fuego en el altar Hay que mantenerlo ardiendo Ese fuego en el altar Hay que mantenerlo ardiendo Echándole leña al fuego Echándole leña al fuego Echándole leña al fuego Hay que mantenerlo ardiendo Echándole leña al fuego Echándole leña al fuego Echándole leña al fuego Hay que mantenerlo ardiendo Y si le alabas te gozas Y si le alabas te gozas, y si le alabas te gozas, y si le alabas Si le alabamos nos gozamos, si le alabamos nos gozamos Si le alabamos nos gozamos, si le alabamos No tuvieras fe como un granito de mostaza, eso lo dijo el Señor, si tuvieras fe como un granito de mostaza, eso lo dijo el Señor, tú lo le dirías a las montañas, muévanse, muévanse, tú le dirías. Y las montañas se moverán, se moverán, se moverán y las montañas se moverán, se moverán, se moverán, en el Salmo 22, la Biblia lo testifica, en el Salmo 22, la Biblia lo testifica, que él habita el alabanza, el alabanza el alabanza el alabanza el alabanza el alabanza ¿A dónde están los que tienen fe? Juntos digamos así. Con la sombra de Pedro los enfermos se sanaban, con la sombra de Pedro los enfermos se sanaban No era la sombra, ni tampoco Pedro, no era la sombra, ni tampoco Pedro Era porque Pedro tenía el espíritu de Nazareno Era porque Pedro tenía el espíritu de Nazareno Nazareno, Nazareno Nazareno, Nazareno Nazareno, Nazareno El espíritu de Nazareno Jehová le dijo a Moisés, que allá arriba de los cielos Jehová le dijo a Moisés, que allá arriba de los cielos Ese fuego en el altar, hay que mantenerlo ardiendo Ese fuego en el altar, hay que mantenerlo ardiendo Echándole leña al fuego, hay que mantenerlo ardiendo Echándole leña al fuego, hay que mantenerlo ardiendo Y si le alabas, te gozas Si le alabamos, nos gozamos Si le alabamos nuestros amor Si le alabamos nuestros amor Si le alabamos Este corito es Es para alabar a Dios Y si tú lo alabas también Y siempre lo mismo que yo O este corito es Es para alabar a Dios Y si tú lo alabas también Y siempre lo mismo que yo Yo siento que el Espíritu Santo Se está derramando en mi corazón Y que una nube del cielo Se está deslumbrando en la casa de Dios A la casa de Jairo iba Jesús Y una grande multitud iba a tracer Y una pobre mujer llena de fe Lo miró y la multitud fue y le tocó A la casa de Jairo iba Jesús Y una grande multitud iba a tracer Y una pobre mujer llena de fe Lo miró y la multitud fue y le tocó Haz tú por la mujer que fue y le tocó Y tú salió a ver y ella sanó Y si le tocas Susana también Ángeles y querubines se pasean por aquí Ángeles y querubines se pasean por aquí Porque Cristal Nazareno va pasando por aquí Va pasando, va tocando, va tocando por aquí ¿Quién dijo que no? Que no haya victoria Habiendo conocido al Cristo de la gloria Yo digo que sí, que sí venceremos Y aunque Satán no quiera, victoria tendremos Y aunque Satán no quiera, victoria tendremos Cuando el pueblo alabadío suceden cosas Suceden cosas maravillosas Cuando el pueblo alabadío suceden cosas Suceden cosas maravillosas Hay sanidad, liberación Se siente la bendición Hay sanidad, liberación Se siente la bendición El día de Pentecostés llegó así de repente El día de Pentecostés llegó así de repente Donde un grupo de cristianos oraban allí ferviente Donde un grupo de cristianos oraban allí ferviente Ellos no se imaginaban lo que allí estaba pasando Y cuando se dieron cuenta salieron todos danzando Y cuando se dieron cuenta salieron todos danzando Allí descendió el poder, allí descendió el poder Allí descendió el poder, allí descendió el poder Allí descendió el poder, allí descendió el poder Que ya estaban esperando Allí descendió el poder, allí descendió el poder Allí descendió el poder, allí descendió el poder Que ya estaban esperando Llegó el Espíritu Santo, llegó el Espíritu Santo Que hablaban en nuevas lenguas y todos salían canzando El día de Pentecoste llegó así de repente El día de Pentecoste llegó así de repente Donde un grupo de cristianos oraban allí ferviente Ellos no se imaginaban lo que allí estaba pasando Y cuando se dieron cuenta se vieron todos alcanzando Ellos no se imaginaban lo que allí estaba pasando Y cuando se dieron cuenta se vieron todos alcanzando Allí descendió el poder Allí descendió el poder, y yo estaba desperando Llegó el espíritu santo, llegó el espíritu santo Y hablaban en nuevas lenguas, y todos salían danzando Allí descendió el poder, allí descendió el poder Allí descendió el poder, y me estaban esperando Allí descendió el poder, 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 Allí descendió el poder Allí descendió el poder, allí descendió el poder, que no estaban esperando. El gozo que tengo yo, el mundo no me lo dio, el mundo no me lo dio, como no me lo dio, no me lo puede quitar. Como no me lo dio, no me lo puede quitar, el gozo que tengo yo, el mundo no me lo dio, el mundo no me lo dio, como no me lo dio, no me lo puede quitar. Si empezamos a cantar, esta tierra tiembla, si empezamos a orar, hablaremos nuevas lenguas. El día es oro y el fuego cayó, oro Josué y el sol se paró. El día es oro y el fuego cayó, oro Josué y el sol se paró. Pero que felicidad, pero que felicidad, cantando todos en coro a nuestro Padre Celestial. Pero que felicidad, pero que felicidad, cantando todos en coro a nuestro Padre Celestial. Música Música Yo no sé a lo que tú has venido, pero yo vine. Yo vine a alabar a Dios, yo vine, yo vine, yo vine, yo vine a alabar a Dios. Yo vine, yo vine, yo vine, yo vine a alabar a Dios. Música 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 Te damos gracias Señor, por el amor que nos das, te damos gracias Señor, por el amor que nos das, unidos en Jesucristo tenemos que trabajar, unidos en Jesucristo tenemos que trabajar. Música 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 Si, 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 con Cristo nos iremos Tomaos de la mano iremos con él y le alabaremos Tomaos de la mano iremos con él y le alabaremos Tomaos de la mano iremos con él Hermanos vamos todos a pedir el fuego de Dios Yo siento el fuego que me está quemando, que me está quemando, que me está quemando El Espíritu Santo me estaba utilizando, me estaba utilizando, me estaba utilizando Yo le alabo de corazón, yo le alabo con mi voz Yo le alabo de corazón, yo le alabo con mi voz Y si me falta la voz, yo le alabo con las manos Y si me faltan las manos, yo le alabo con los pies Y si me faltan los pies, yo le alabo con el alma Y si me faltan el alma, es porque me fui con él Prepárate para que sientas 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 A presente en el Señor Yo, yo lo estoy esperando Yo, yo lo estoy esperando Alábale, 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 alábale de corazón Alábale, alábale, alábale de corazón Este es el Cristo que yo predico Y no me canso de predicar Sana a los enfermos, reprende a los demonios Y calma la tempestad Este es el Cristo que yo predico Y no me canso de predicar Sana a los enfermos, reprende a los demonios Y calma la tempestad Y yo le alabaré Y yo le alabaré Y yo le alabaré Cantando gloria a Dios Yo le alabaré Y yo le alabaré Y yo le alabaré Cantando gloria a Dios Mira cual amor nos ha dado el Padre Que seamos llamados los hijos de Dios Mira cual amor nos ha dado el Padre Que seamos llamados los hijos de Dios Por esto el mundo ya no nos conoce Porque a él tampoco no le conoció Mira lo que hizo mi Jesús Mira lo que hizo mi Jesús Mis pecados sepultó en la más profunda mar Mira lo que hizo mi Jesús Mis pecados son borrados ya Mis pecados son borrados ya Pues Jesús los sepultó en la más profunda mar Mis pecados son borrados ya Las aguas del río del Jordán Limpiaron la lepra de Namán Limpiaron la lepra de Namán Las aguas del río del Jordán Limpiaron la lepra de Namán Si tú te lavas de la sangre La sangre de Cristo Su sangre te puede limpiar Si tú te lavas de la sangre La sangre de Cristo Su sangre te puede limpiar Venceré Porque él está conmigo Venceré Porque conmigo está Vencerá Vencerás Vencerá Vencerá Vencerán Venceremos en el nombre de Jesús Venceré Venceré Porque él está conmigo Venceré Porque conmigo está Vencerá Vencerás Vencerá Vencerán Vencerán Venceremos en el nombre de Jesús Que bueno es el Señor Que me ha dado la vida Que bueno es el Señor Que me deja vivir Que bueno es el Señor Que me ha dado la vida Que bueno es el Señor Que me deja vivir Cristo rompe las cadenas Y nos da la libertad Cristo rompe las cadenas Cristo rompe las cadenas Cristo rompe las cadenas Cristo rompe las cadenas Y nos da la libertad Venceré Espíritu divino Venceré Apoderarse de ti Venceré Espíritu divino Ven 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 Apoderarse de ti Apoderarse 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 De todo mi ser Apoderarse 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 De todo mi ser Recibe la honra, la gloria y la alabanza Oh Señor Jesús Eso, venga Vamos, músicos de Dios Iba Jesús caminando sobre las olas del mar Iba Jesús caminando sobre las olas del mar Pedro le dijo voy y Jesús le dice ven Pedro le dijo voy y Jesús le dice ven Mientras Pedro caminaba la duda le visitó Mientras Pedro caminaba la duda le visitó Ahora vemos a Pedro como clamaba el Señor Ahora vemos a Pedro como clamaba el Señor Sálvame maestro, sálvame que perezco Sálvame maestro, sálvame que perezco Hombre de poca fe, ¿por qué dudas? Hombre de poca fe, ¿por qué dudas? Movimiento, movimiento Y va Jesús caminando sobre las olas del mar Y va Jesús caminando sobre las olas del mar Pedro le dijo voy y Jesús le dice ven Pedro le dijo voy y Jesús le dice ven Mientras Pedro caminaba la duda le visitó Mientras Pedro caminaba la duda le visitó Ahora vemos a Pedro como clamaba el Señor Ahora vemos a Pedro como clamaba el Señor Sálvame maestro, sálvame que perezco Sálvame maestro, sálvame que perezco Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Iba Jesús caminando sobre las olas del mar Iba Jesús caminando sobre las olas del mar Pedro le dijo voy y Jesús le dice ven Pedro le dijo voy y Jesús le dice ven Mientras Pedro caminaba la duda le visitó Mientras Pedro caminaba la duda le visitó Ahora vemos a Pedro como clamaba el Señor Ahora vemos a Pedro como clamaba el Señor Sálvame maestro, sálvame que perezco Sálvame maestro, sálvame que perezco Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? 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 ¡Gracias por ver el video! 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 Maravilloso es, siempre amoroso, siempre victorioso Maravilloso es, yo tengo un Dios muy, muy grande Maravilloso es, siempre amoroso Siempre victorioso, maravilloso es, yo tengo un Dios muy, muy grande Maravilloso es, siempre amoroso, siempre victorioso Maravilloso es, yo tengo un Dios muy, muy grande Maravilloso es, siempre amoroso, siempre victorioso Maravilloso es, siempre amoroso Dios de poder Cristo sana, Cristo salva Y Cristo perdona Así es Así es Así es Así es No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no El amor es maravilloso, el amor es tan sagrado, creado por mi Dios El amor es tan sagrado, creado por mi Dios El amor no tiene envidia, el amor lo sufre todo El amor perdona todo, el amor todo lo espera El amor nunca se olvida, el amor nunca traiciona El amor nunca se acaba, ni guarda rencor El amor, el amor lo perdona todo El amor, el amor no guarda rencor El amor no tiene envidia, el amor lo sufre todo El amor perdona todo, el amor todo lo espera El amor nunca se olvida, el amor nunca traiciona El amor nunca se acaba ni guarda rencor El amor, el amor lo perdona todo El amor, el amor no guarda rencor Música Ya llegarás como fallamos al cielo Ya llegarás que nos vayamos al cielo Y a gozar con mi Cristo nos iremos Ya llegarás que nos vayamos al cielo Ya llegarás que nos vayamos al cielo Y a gozar con mi Cristo nos iremos Y a gozar con mi Cristo nos iremos Música Aleluya, gloria a Dios Aleluya, gloria a Dios Aleluya, gloria a Dios Aleluya, gloria a Dios Oye, mira que hermosa la vida Mira que da el Salvador Jesús Mira que Cristo nos da No se compra, no, no No se vende, no, no Es gratis que Cristo la da No se compra, no, no No se vende, no, no Es gratis que Cristo la da Oye, mira que hermosa la vida Vida que da el Salvador Jesús Vida que Cristo nos da No se compra, no, no No se vende, no, no Es gratis que Cristo la da No se compra, no, no No se vende, no, no Es gratis que Cristo la da Un día me moriré Pero yo viviré Un día me moriré Pero yo viviré En el cielo un día me moriré En el cielo en la gran Jerusalén Un día me moriré Pero yo viviré Un día me moriré Pero yo viviré En el cielo un sueño Por siempre estaré En el cielo en la gran Jerusalén En el cielo un sueño Por siempre estaré En el cielo en la gran Jerusalén A una fiesta alegre Fiesta del Señor Me invitan a asistir Y con mucho digo sí Pero en aquel momento Algo hermoso que llegó Y en oro en su espíritu Al pueblo del Señor No pudimos resistirlo La candela se prendió Y empezamos todos Con las manos a aplaudir No pudimos resistirlo La candela se prendió Y que empezamos Todos con las manos a aplaudir Que fue gusto tan quemante Que me quema el corazón Que me llena de alegría Cuanto al agua mi Señor Que fue gusto tan quemante Que me quema el corazón Que me llena de alegría Cuanto al agua mi Señor A una fiesta alegre Fiesta del Señor Me invitan a asistir Y con mucho digo sí Pero en aquel momento Algo hermoso que llegó Y en oro en su espíritu Al pueblo del Señor No pudimos resistirlo La candela se prendió Y que empezamos todos Con las manos a aplaudir No pudimos resistirlo La candela se prendió Y que empezamos todos Con las manos a aplaudir Que fue gusto tan quemante Que me quema el corazón Que me llena de alegría Cuanto al agua mi Señor Que fue gusto tan quemante Que me quema el corazón Y me llena de alegría Cuanto al agua mi Señor En la casa de Judá Hay alegría En la casa de Judá Hay armonía En la casa de Judá Se siente el gozo En la casa de Judá Suéralo Saca tu pandero Y alábalo Saca tu pandero Y danzale Saca tu pandero Y danzale Saca tu pandero Y llénate Saca tu pandero Y gózate Saca tu pandero Y alábalo Saca tu pandero Y adóralo Saca tu pandero Y suénalo Saca tu pandero Y alábalo Saca tu pandero Y cantale Saca tu pandero Y danzale Saca tu pandero Y llénate Saca tu pandero Y gózate Saca tu pandero Y alábalo Y alábalo Saca tu pandero En el final de los tiempos Dice Dios Levantaré el tabernáculo De David Que está caído Para que el resto De los hombres Busquen al Señor Saca tu pandero Vamos a la casa De David Ministra en la presencia Del Señor Cantando alabanzas Compañero Y al paz En alegre Danzas Cantaré Vamos a la casa De David Ministra en la presencia Del Señor Cantando alabanzas Compañero Y al paz En alegre Danzas Cantaré En el tabernáculo De David Dios es exaltado Aquí En el tabernáculo De David Dios es exaltado Aquí Vamos a la casa De David Ahí hay alabanza Adoración Y exaltación A nuestro Dios Sí Todos ahora Tras de las ovejas Te llamé Tú eres una lámpara Israel Y esta es mi promesa Que uno de tus hijos Trono para siempre Le daré Detrás de las ovejas Te llamé Tú eres una lámpara Israel Y esta es mi promesa Que uno de tus hijos Trono para siempre Le daré En el tabernáculo En el tabernáculo De David Dios es exaltado Aquí En el tabernáculo En el tabernáculo Dios es exaltado Aquí Vamos a la casa de David Ministre en la presencia En el tabernáculo En el tabernáculo Cantando alabanza Dios es exaltado Dios es exaltado Aquí Dios es exaltado Aquí Con gozo y poder Con gozo y poder Y el Espíritu de Dios Cantaremos a él Alabanzas Con gozo cantaré a Jehová Mi boca Mi boca se llenó Mi boca se llenó De su alabanza Con gozo cantaré a Jehová Mi boca se llenó De su alabanza Y suena y tonteras y cantas Sonido de bocinas también Y canten, danse Que el ángel de Dios Él es nuestro Rey La, 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 la Con gozo cantaré a Jehová Mi boca se llenó De su alabanza Con gozo cantaré a Jehová Mi boca se llenó De su alabanza Y suelo te da y canta Sonido de bocinas también Y canten, danse Delante de Dios Él es nuestro Rey La, 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 la Con gozo con gozo Del Espíritu La, 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 la La, 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 la Por eso cantaré a Jehová, mi boca se llenó de su alabanza. Por eso cantaré a Jehová, mi boca se llenó de su alabanza. Y suena en tropetas y plantas, sonido de cositas también. Y canto en tu canto en el que da fe de Dios, Él es nuestro Rey. Con gozo Con gozo cantaré a Jehová, mi boca se llenó de su alabanza. Con gozo cantaré a Jehová, mi boca se llenó de su alabanza. Y suenen trompetas y cantas, sonido de bocinas también Y canten y dancen delante de Dios, sí, él es nuestro rey Todo lo que respira, no vea el señor, sonido de bocinas también Y canten y dancen delante de Dios, él es nuestro rey Canten y dancen delante de Dios, él es nuestro rey Canten y dancen delante de Dios, él es nuestro rey Él es nuestro estandarte, él es nuestro escudo, él es nuestro baluarte Él es nuestro rey fuerte, aleluya Amén 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.